No quiero que te vaya Sin ti no sé vivir No quiero que te alejes de mí Sin ti mi ser se extingue Aquel sábado y domingo Esas horas y momentos que estuve junto a ti Esas últimas miradas a través de los cristales Sentí desfallecer Aquella noche tibia En que abrace tu cuerpo En que escuche tu voz Cariño, amada mía Ven a mis brazos ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Cariño, amada mía Ven a mis brazos ¿A dónde estás? No quiero que te vayas No quiero que te vayas Sin ti no sé vivir No quiero que te alejes de mí Sin ti mi ser se extingue Aquel sábado y domingo Esas horas y momentos que estuve junto a ti Esas últimas miradas a través de los cristales Sentí desfallecer Sentí desfallecer Aquella noche tibia En que besé tus manos En que abrace tu cuerpo En que escuché tu voz Cariño, amada mía Ven a mis brazos ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Cariño, amada mía Ven a mis brazos ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Cansado de tus modos de mirar Herido por tus trastos hacia mí Maltrecho como un pájaro Sin plumas y sin rumbo Sin nido donde refugiar su cuerpo Marechito como un lirio abandonado en tu jardín Sediento como un áufrago Y tendido bajo el sol Así me siento siempre con tristeza y con dolor Y que Dios perdone toda tu crueldad ¿Dónde han quedado aquellas frases que decías llenas de amor? ¿Dónde han quedado aquellas tardes en que hacíamos el amor? Ahora comprendo que lo hacías por un despecho, por rencor Y que tus besos sólo eran el eco de un amor ¿Dónde han quedado aquellas frases? ¿Dónde han quedado aquellas frases? Cansado de tus modos de mirar Herido por tus tratos hacia mí Maltrecho como un pájaro Sin plumas y sin rumbo Sin nido donde refugiar su cuerpo Marechito como un lirio abandonado en tu jardín Sediento como un áufrago Y tendido bajo el sol Así me siento siempre con tristeza y con dolor Y que Dios perdone toda tu crueldad ¿Dónde han quedado aquellos besos y caricias de pasión? ¿Dónde han quedado esos abrazos que metabas frente al mar? Ahora comprendo que lo hacías por un despecho, por rencor Y que tus besos sólo eran el eco de un amor Y que tus besos sólo eran el eco de un amor Y que tus besos sólo eran el eco de un amor Caminando por las calles Solo y con un flúo invernal Meditando en mi existencia, apareces en mi mente, veo tu imagen en la almohada, sublime y angelical. Puedo verte y tocarte y sentirte frente a mí, la noche y la luna me aconsejan. No te detengas, sigue y vuela hasta morir, mi cuerpo me pregunta hasta dónde llegaré, ámala en silencio y Dios dirá. Meditando en mi existencia, apareces en mi mente, veo tu imagen en la almohada, sublime y angelical. Puedo verte y tocarte y sentirte frente a mí, la noche y la luna me aconsejan. No te detengas, sigue y vuela hasta morir, mi cuerpo me pregunta hasta dónde llegaré. Ámala en silencio y Dios dirá. Ámala en silencio y Dios dirá. Ámala en silencio y Dios dirá.